Ni atuqt ektanuwa pawaranka patunka pusini marataki. Ni aliatunka porcientu ukaniwa kelkanteasewohabhi. Humaxa khaniwa kepartkasmati ukamana maimaya yanab akatuka nyataki. Humaxa amtasipunima Centro de Educación Alternativa Fiscal Convenio Uxancha Irnacta Yatichirjama Irnakeritacha kelejt eazima iosenso.ine.gov.bo agente sensal ukamanyataki. Humaxa yatekiristaja kimsa asignaturas ukaruwa yaptatama kimsatunka puntos ukampi. Uka kipkaraki humaxa directoria tichiri irnakiri ukamastaja mamare irnakawimarua yanaptatama asense de categoría ukampi. Taji ukanaka akamar pachawa katukata. Por una educación de calidad rumbo al bicentenario.